... las preguntas que ustedes puedan hacer, creo que tendríamos que ir organizando un poco para que podamos trabajar todos como hoy día. ¿Cuáles han sido los indicios o síntomas que le ha brindado la sociedad de Royito para animarse a esta precandidatura? Bueno, de hecho, la militancia no hace falta que se le diga que todos los países siempre militaban la ley radical nosotros hace más o menos 6 o 7 años que veníamos saliendo un grupo de gente no encontramos justo el momento creo que personalmente a mí me encuentro en el momento donde yo tengo lo que es mi comercio prácticamente cuando maneja mi hijo yo prácticamente me puedo retirar ya, digamos, y me puedo dedicar a esto. Pero tampoco nos tiramos a una pireta sin agua porque ahora más o menos 10 meses nosotros consultamos a gente de la ciudad de Córdoba que nos hizo una esquema de trabajo que nos hizo una pequeña encuesta que estábamos a la gente, nos hizo cuatro encuestas acá en Royito una de las primeras escuelas nuestras y bueno, los números nos animaron porque nosotros teníamos mucha intención de voto o sea, el nombre mío tenía mucha intención y que eso ha sido uno de los principales digamos, el ciclo que nos va a invitar a que hagamos un candidato el candidato del intendente Mauricio Cravero de Daniela Farina y luego en una entrevista con nosotros le consultamos sobre la posibilidad de que no hubiese interna y de si negociaría la, digamos, la viceintendencia la precandidatura a la viceintendencia de Daniela Farina con los demás precandidatos y él contestó que sí, que está abierto a negociarla con todos los demás qué tenés para decir al respecto y si pensás en un escenario sin interna radicalmente en este momento no me imagino ese escenario realmente no me imagino porque hay como, sí, una vida, todo lo que estamos viviendo se hace muy difícil encontrar lugares para los codos, me parece creo que no hay que tener miedo a una interna el radicalismo siempre lo ha vivido de esa forma hoy está andando con la segunda instancia en base a la policía de la unida interna que me hace bien a la... creo que a la de la oferta hace un poquito con lo que hoy lo opina bueno, es lo que me andé es decir, no, no te voy a dar una preocupación pero yo creo que no hay que tener miedo nosotros conversamos con todos los hombres pero un poco el tema es que ninguno aquí le va a haber centrado a lo que iba a funcionar ¿Para preguntar a Angeli, te podría acompañar, como viste? sí o sea, Angeli se fue justo el topo de estar de vacaciones él trabajaba en la empresa arco y se vinculó a fin de año y bueno, la idea es que ya, el presidente lo tengo y también no lo quería adelantar ahora porque como nosotros tenemos un presupuesto cotado entonces sí que queremos hacer pero hoy tienen que darle de acuerdo a las cosas para que no vayan a tener tanta atención ¿entendés? así que no pregunten mucho no, o pregunten a los demás no pregunten mucho así después tenemos posibilidad de que pregunten otra vez en caso de llegar a la intervención, las propuestas más vacas, más barrios tenemos una planificación estamos haciendo una planificación en el grupo que nos acompaña está haciendo una planificación en lo que es un planeamiento urbano en TICLOR nosotros hacemos un proyecto en TICLOR en lo que es el negocio los motivos de los proyectos y por supuesto hay que seguir haciendo ¿no es cierto? hay que seguir haciendo porque la necesidad de vivir en la cabalita cada vez es mejor me sumo a algo que te preguntaba recién Natalia con respecto a lo que decía el candidato del cabalismo anoche parece ser que los únicos que tienen intenciones de acercarse a negociar son el candidato del oficialismo y todos los demás o son cabezas o no son nada ¿hay alguna posibilidad de que se acepte en alguna negociación algún cargo de segundo grado que no sea el intendente? ¿en nuestro grupo? sí, en tu grupo no sé ¿en nuestro? o son cabezas o nada exactamente sí, no me veo a ver no me veo ni se ha estado legislando parece que lo mío es más que será por la profesión que no se ha enrollado que se le gusta hacer y bueno tengo si yo conmigo me corrido en la madrita y en todas las instituciones no han encontrado algo y bueno en igual momento eso es lo que se me va a leer ¿hay mujeres en la madrita? ¿cacho? ¿cómo? ¿hay mujeres? sí la idea nuestra es llevar el 50 y el 90 la carta de la que dice que el 70% que es el discurso de género la idea nuestra es llevar el 50 y el 90 ¿dónde tradica la principal diferencia con las otras líneas de radicalismo local? y yo te puedo te puedo agradecer te quiero una no me gusta adelantarme porque lo digo más hacer cuando por ejemplo yo propondría que los candidatos que entren presenten su patrimonio tanto el candidato la esposa y si tiene el hijo mayor yo propondría que por ejemplo se hicieran un departamento de compra donde todo se ha subido a la red donde vos puedas ver que compra que vende que solicita que solicita solicitaciones ustedes si tienen la oportunidad ustedes vean entre en el www.municipalidad de Rafaeda entre en ahí y se van a ver un municipio que está digitalizado entonces bueno en cuanto lo que tiene el acceso público a la información exactamente yo creo que hoy no puede evitar eso el acceso público a la información a ver no deja dudas sobre las cosas que hace porque nosotros tenemos un problema para informar a la gente que participa en la política hoy se encuentra el problema porque la gente te dice que la política la palabra que se siempre usa es que la política es mala que la política es sucia un montón de esos expresiones pero la puerta no tiene que ver eso tiene que ver la gente que hace la política y si yo no soy claro desde un principio y empiezo un problema estoy dedicando a lugares que la gente piense mal no cabe en la cabeza mía que alguien que esté ocupando un lugar en lo que sé hoy me toca hablar del municipio ¿cierto? se tiene que ir y todo el mundo tiene que hablar si las cosas son claras no puede hablar nadie entonces si ahí tendríamos más posibilidades de que más gente participara Cacho Agnelli fue concejal perdón que insiste en su tema fue concejal de Benedetti el primer en el periodo de Gustavo Benedetti exacto ¿qué lo sedujo de Cacho Maldini sé que tendría que preguntárselo a él pero ya que no está ¿qué lo sedujo de Cacho Maldini y no de Gustavo Benedetti que también tiene inspiraciones para formar parte o para formar parte formar parte externa primero de José con José Agnelli somos amigos de hace muchos años y él cuando se presenta porque nosotros hemos estado haciendo a Carmeón en distintos lugares de la ciudad cuando se presenta dice que somos totalmente él el hinche arriba el hinche boca el hinche tarde yo soy hinche verde él no el hinche cultural yo soy hinche cultural y él el hinche 24 pero coincidimos mucho en todo lo que habla de la organización todo lo que es aquello de descentralizar y de hacer independencia de otra parte yo creo que eso debe ser por lo que él lo dice y lo que me tomó la atención ¿el centro comercial que dice todo esto? ¿no hay que hablar con el apoyo del centro comercial? no no he hablado con la gente del centro comercial supuestamente vamos a ir a a todas las instituciones yo personalmente creo que el centro comercial como una institución no tiene que tener apoyo indeterminado para nadie ¿cierto? o es difícil para nadie pero lógico tengo mucho a la mitad y esto lo pone mucho ahí pero que y me sumo al punto de ganaría en otra institución de la que hoy sos parte como el club cultural ¿qué piensan ahí? no no, no he preguntado es decir no le he consultado digamos a cada una de las subcomisiones lo que si nosotros llegado es porque se haga asamblea ahora en medio de abril si yo estoy todavía porque a nosotros no hay más por el estatuto yo voy a pedir licencia ¿cierto? para poder hacer todo cuando comienzas de representación Carlos antes de que venían cuatro años ¿no? sí considera que en cuatro años mayor no se puede trasplantar la gestión municipal sí pues como está todo lo que es la digitalización de una administración creo que mucho tiempo va a decir que lo hace el principal y también sería la digitalización de el estado municipal no se puede tener todo claro planificarlo para 10-15 años a roditos estos son estadísticos nosotros experimento yo se calcula que va a aumentar la población en el 20-30% no puede a roditos estar afuera de toda esta cosa y hay que hacer lo más rápido posible porque si no se empiezan a complicar y una vez que se hace una bola de nieve no hay forma de estar y la obra pública pero y la obra pública va a ver que continúe con la que se han hecha y va a ser alguna más ¿no es cierto? en este lanzamiento de tu candidatura es porque en un momento no te invitaron a sumarte a lo que había o no te gustó lo que viste adentro no vamos a decir que vamos a ir por el fondo nos invitaron nos invitaron que el candidato iba a salir desde una encuesta nosotros no estábamos impuestos a eso principalmente quiero decir los otros candidatos que estaban con nosotros yo no me merezco a nadie ni me creo más que nadie pero el grupo que nosotros formamos considero y analizamos que bueno tenemos que ir por nuestro lado pero con respecto a eso yo te dejo no 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 porque no quiero dejar el punto de la encuesta pero vos dijiste que antes vos tenías un sondeo propio donde te daba bien posicionado y por qué no digo competir con los demás en otro sondeo y porque me parecía que a nosotros nos parecía que era entrar en un juego que no no estábamos dispuestos nosotros de entrar en ese juego de decir no nos lo hacen bien de decir no no nos creíamos como nosotros ¿cuentas con alguna con algún padrinazo alguna tutela a nivel provincial porque vemos que hay candidatos que también han acordado con tanto por si en este caso tuyo porque cambiemos en caso tuyo no nosotros no tenemos a nadie que nos apoye a nivel provincial si hemos hablado con la gente con la conversación vamos a salir adelante a ver qué pasa no olvidemos que nosotros el mes que viene ya vamos a tener la interna a nivel provincial así que vamos a ver qué pasa y sobre la fecha ¿tenemos una información para el doctor Roberto? ¿cómo? sobre la fecha de la interna de la presunta interna ¿tenemos una información? no tengo información eso lo va a decir la internet que va a poner la fecha a elecciones ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no digas me toca mi cacho hablaba de la militancia del partido no sé si era el 63 pero el 67 seguro de la juventud de la encarga hablabas también de sumo un poco la consulta de la importancia que tiene el hecho de que el radicalismo tengan tantos cambios como supremotóricamente desnudos ahora por este conocimiento tanto tiempo sabe que las internas dejan elitas ¿primará el amor a la camiseta en este caso de la unión civil y el que no llegue a la instancia de ser candidato ¿apoyará el candidato? ¿o existe la posibilidad de cortar tu juicio? o yo tengo tantos años ¿no? yo te quería decir que puede haber alguien que salte el chalo como puede ser alguna vez de la sota yo quería hablar de lo que nosotros pensamos de lo que yo de parte nuestra para la elección sabe que no salga nosotros vamos a abordar a la gente conociendo a otra gente no dudo en que la gente debe pasar la gente al salitor es decir hay un caso que no se le gustó hace mucho tiempo ya he aprobado la otra gente no tiene ese problema es decir yo creería que nadie va a trabajar en el mismo vos sabés que en una conferencia en prensa se me retició el actual intendente hizo referencia a la actitud del presupuesto de no apoyar en la califaria y en el presupuesto en este caso a la aprobación del artículo 64 vos creés que ahí puede haber lo que decís vos la unión resignación espacios personales para primar el principio del partido si mirá de hecho hay muchos intereses yo te hago de los intereses que tenemos nosotros el interés nuestro el interés de la gente de la gente lamentablemente lo que interesa de los otros candidatos yo no los manejo es decir que bueno sabemos que el partido vuelve y vuelve a los otros chicos y no ahora y bueno eso es decir que el artículo 64 es un problema y aviso un poco de mí de mi parte de mi parte lo último hay devolver están descartos sobre la mesa ya se conocen todas las precandidaturas se estima en las próximas horas alguna reunión cumple dentro del radicalismo local para definir esto no hablamos al respecto ¿no es cierto? ¿no existe con el apoyo de la familia? ¿qué dice su madre? bueno me hace salir porque mi beca está sufriendo algunos problemitas y el otro día le digo a mi hijo de ahora le digo lo que te voy a necesitar y ella mi mamá me dibujó ahora y me dice ¿cuánto falta? y le digo que a por eso yo te me dice ¡guau! vamos a tratar de llegar yo a mi familia lo primero que hice fue consultarla a uno de los amigos que están acá mandando a mi mamá porque bueno no es fácil porque uno se quiere dedicar a esto y ya no hubiera hecho yo tengo dos mujeres en mi familia en mi familia y mi hija y bueno eran las que participaron en el cojo pero bueno decidieron a posarme y bueno ahí se está con la edición pero por lo que está acostumbrado lo que usted viene desde hace muchos años participando en distintas comisiones sí bueno lo que pasa es que por lo que te comentaba que decían el timing no lo tiene yo creo que es buena es buena el problema es que en este caso no puede reaccionar ¿cómo ves al votante arrojigense? ¿ha crecido en los últimos años? la gente es muy muy inteligente no de los últimos años para mí desde hace mucho tiempo es inteligente creo que vota a la persona no estamos con la actividad así que pesa mucho eso de que el candidato o la lista esté en un momento una pregunta que por ahí se le tiene que hacer a cada candidato o precandidato que por ahí muchas veces no lo nombran no es que no lo tengan en cuenta pero el tema de los jóvenes recordemos que este año ingresan si más no tengo entendido por lo menos dos mil jóvenes más al padrón teniendo en cuenta en una futura o una posible encuesta partidaria en este caso con precandidato para el calismo estamos hablando y teniendo en cuenta la interna está trabajando en tu equipo se cuenta con una cantidad de jóvenes se ha armado un equipo estás trabajando en eso si tenemos un equipo de unos 30 jóvenes más o menos de distintas profesiones de distintas formas de trabajo es decir hay algunos que son empleados que son hombreros y hay otros que son partidistas seguramente el gobierno es armado cacho no hace falta que el presidente del partido pero vos acabas de confirmarte que hay internos sí o sí porque no y habiendo cinco candidatos algunos ya dijeron que sí si se andaban a denogar no tienen problema pero vos no vas a participar de una visa única de radicalismo que no se tiene que va a haber internos yo diría que no hay posibilidad no creo pero sí porque no hay que ser todos ahora es muy diferente el discurso que manejan los demás precandidatos no hablo de Daniela Farina porque se maneja con el mismo idioma que tenden su candidato pero es muy diferente el idioma que manejan ustedes los demás con el idioma que manejan el intendente que anoche dijo que él va a votar todas las instancias para que no haya internas sí puede ser es decir él está en las manos de él yo creo que en las manos de él está esa posibilidad en las manos mías no ya las voté yo lo hice todo lo que pude pero en las manos de él está yo creo que no solamente en Arroyito sino que en las distintas ciudades el radicalismo está apareciendo de líder es decir alguien que rutine todas estas cosas nos pasa a nivel provincial y nos pasa a nivel provincial es decir cuando no hay líderes pasan estas cosas Cacho ¿qué pensas de la alianza Cambiemos? hay que ver cómo funciona ahora la provincia de Córdoba a nivel nacional no tengo no tengo me parece que el radicalismo no no tracciona no tracciona no funcionó quedaron fuera de todos los lugares hay que ver ahora qué pasa en Córdoba por lo que yo estoy leyendo lo único que tengo es que la única noticia que tengo es que le gustaría a Macri que ganara Cambiemos en Córdoba y de la gestión del presidente ayer el intendente expuso a una filminas donde a Macri le dio una imagen bueno bastante negativa en Arroyito con regular y mala casi por el 70% ¿mala del 70%? no entre regular y mala las dos opciones mequitinan casi el 70% y el 29% creo que es para buena y si evidentemente acá lo que pime la parte económica y hoy la parte económica no batalla también que luego se va como un papel de punta en eso ayer en la filmina que hacía referencia a Natalia a Natalia le daba la mejor obra con las viviendas ¿vos tenés alguna idea de algún momento de avanzar o algún proyecto principal? yo creo que las viviendas hay que seguir insistiendo haciendo mejorar lo que se ha venido haciendo cuando uno a ver va a comprar un coche en cuotas lo compra y después no va a aceler o a freno a hacerle y o si el coche le falta el tema de vivienda en arroyito es un problema porque vos se la haces la en cuotas en algunos casos no te la termines pagando porque el gente no puede hacer mal el cálculo para la vivienda que hizo para el que se notó y para el otro a veces nos quedan conformes con lo que se le hizo también que el problema es que hay que conjugar muchas cosas y creo que una de las soluciones sería hacer dos tipos de vivienda una vivienda para personas de una calidad de vida y la otra para otras personas de menor recurso lo que se hace difícil es esto pronunciarlo hoy porque los créditos no existen las tasas temporadas que es lo que hablábamos de la parte económica eso se tendrá que ir regularizando y bueno esperemos que un día vuelvan las tasas que tienen de un país normal y también una cosa que uno va notando es que analizando los presupuestos anuales el de 2017 si vos lo trasladabas en dólares te da una cierta cantidad el de 2018 también y el de 2019 te da otra variación en dólares que es menor es decir que hemos ido bajando los presupuestos en cantidad de dólares en moneda de confidencia todos sabemos que en este país todos los insumos se manejan en dólares entonces ¿qué hemos hecho? estamos perdiendo en el ciudadano lo que recauda analmente es una cosa que hay que tener muy en cuenta porque hoy podemos ver que hay un conflicto que si no es muy bueno pero hay que cambiar rotundamente y aquí le toque gobernar esto y utilizar o sea de parte de un sector recién dijiste bueno mencionaste las instituciones en las que trabajaste o estás trabajando como el centro comercial y el club creo que son las más emblemáticas en las que en una estás y vas a dejar o vas a tomar licencia que en la otra estuviste mucho tiempo e hiciste una parte sindical además eso es un valor agregado digamos ¿tenés alguna propuesta en particular con respecto a los clubes ya que están en crisis casi todos con respecto al comercio por el otro lado? sé que dijiste que el viernes lo vas a presentar pero bueno yo creo que lo que más hay que hacer en la pie en la rodilla es comercio es decir no sé si ustedes habrán notado creo que por lo que siempre pautan publicidad saben quiénes son los que más pautan publicidad y de la información de gente arroyo tiene una particularidad últimamente se habrán notado que muy mucha gente viene de África o nombran una localidad balnearia eso algo quiere decir que decir arroyo se está transformando en un polo de 60 km la redonda más o menos bueno eso tiene que despertar la gente de la rodilla porque tiene que incapacitarse y ahí hay que tener una cierta pie en lo que es emprendedurismo y en lo que es el comercio en sí tienen que salir pobres que tengan ganas de cargar negocios de la rodilla parece que es un diamante que hay que cubrir un poquito y se van a poder hacer muchas cosas y hay que tenemos que tener en cuenta de los arroyitos dice que arroyito no termina en la san martín ni termina en la general paribolo ni siquiera termina en la privada de los otros arroyito está en el mundo en el mundo eso es lo que tenemos que tener cuenta que no arroyitos es igual estamos sufriendo un montón porque se está haciendo muchas cosas de nada que se puede hacer el tema de seguridad yo creo que seguridad o lo que es esto no es mi personal siempre se llega tarde acá me parece que la mejor forma es buscar prevención pero hay que buscar no hay hay que empezar por algo puede decir hoy por hoy los más jóvenes o los más chicos son los niños los niños lo que hablan no son los niños que es la falta de comunicación no son los niños el ya tenemos algunos años no tenemos nada de una forma o otra de los niños pero a mí cuando me dicen que hay problema con un chico al niño prácticamente que pasó en la familia de ese chico porque terminó en la delincuencia o terminó en la delincuencia y la droga ¿y de nada más con fecha el tema preferiría no adelantarte la hora porque si no el viernes no me hable escuchar y se trata de eso el viernes está cortado bueno ya lo que vamos a avisar el tema que le avisamos ahora el problema que tenemos es que como muchos estos de vacaciones no se aproximan de llegar el día el día nosotros los tiempos no se aproximan por la mañana el día y la churches